¿Qué es el proyecto del nuevo Palacio de Correos? ¿Qué es el proyecto del nuevo Palacio de Correos? ¿Qué es el Palacio de Correos? ¿Qué es el proyecto del nuevo Palacio de Correos? ¿Qué es el proyecto del nuevo Palacio de Correos? El Palacio de Correos es lo que están viendo ahora, porque tuvo unas vicisitudes, es como si le estuviéramos viendo los calzoncillos de un señor muy elegante, porque el basamento tenía que estar bajo tierra. Es decir, estamos en una época que la Argentina se daba el lujo de proyectos grandiosos. Entonces, podemos estudiar la evolución del Palacio de Correos justamente para entender la complejidad de nuestro país. Entonces, en 1889 se inician las obras con un proyecto de menor dimensión, que creo que yo les traje. Acá tienen el proyecto original de menor dimensión del Palacio de Correos de Maliar. Pero se les dijo que este edificio iba a quedar chico para el crecimiento de nuestro país y entonces se inicia un segundo proyecto. El primero se había interrumpido ya por la crisis del 90, la época de Juárez Selma, donde después va a surgir la figura de Carlos Peregrini. En 1890, entonces se detienen las obras y fíjense, casi 20 años después, hay un segundo proyecto del mismo autor, donde va a dar un nuevo inicio a obras. Un proyecto de mayor dimensión, que en realidad es un proyecto que podríamos decir hoy colosal. Creo que también les puse, acá tienen el dibujo original, un proyecto que iba a considerar avenidas y calles a distinto nivel. Como se estaban desarrollando también luego a principios del siglo XX en San Pablo, en Brasil, donde consideraba Maliar que, por ejemplo, lo que hoy ustedes conocen como Leandro Alem, iba a quedar debajo de una calle que iba a comunicar, ¿no? Vieron la caída que tiene 25 de Mayo hacia Alem, iba a estar a la misma altura de la calle 25 de Mayo. Entonces íbamos a encontrar un edificio que contemplaba distintos sobreniveles y desniveles. Este edificio colosal, finalmente quedó, el proyecto quedó trunco, quedó inconcluso, y lo que ustedes pueden apreciar es lo que se llegó a inaugurar finalmente en 1927. Un proyecto intermedio, ¿no? Porque no se llegó a hacer esas grandes plataformas que ustedes vieron en el dibujo original. Entonces, todo el basamento que hoy está expuesto iba a estar abajo para que los carruajes puedan llevar y traer la correspondencia protegido de las inclemencias climáticas. Bueno, pero finalmente hoy lo vemos expuesto. Esto nos puede dar una idea de que el aspecto que tiene el Correo Central o el Centro Cultural Kirchner, como le han puesto, no sé por cuánto tiempo, el proyecto que ustedes ven es un proyecto en realidad inconcluso, el edificio que ustedes ven, que fue remodelado luego a principios del siglo XXI. Pero ustedes pueden ver en este edificio la expresión de la arquitectura francesada. Basamento, desarrollo del edificio con motivos clásicos y el remate a la mansarda, con un tejado con aventanamientos. Un cuerpo central que tiene forma de una cúpula, pero una cúpula de planta rectangular, no una cúpula circular. Columnas de orden gigante, ¿no? Y que cuando observamos, por eso yo recomiendo la revista de arquitectura para que ustedes puedan ver, entender el espíritu de la época. Esta es una maqueta que se llegó a publicar del proyecto original. Cuando observamos el edificio en sus etapas constructivas, vamos a entender que estas son revistas de época que van reseñando las distintas etapas del edificio. Vamos a ver que se construye tomando en cuenta los adelantos de la ingeniería civil. Es decir, que es un edificio que también vive a pleno la época que hoy podríamos denominar segunda revolución industrial. La época de la revolución industrial. Estructuras de hierro, estructuras metálicas que van a componer el esqueleto del edificio, hormigón, cemento. Y luego el revestimiento clasicista. Digamos que el vestido es antiguo, pero el esqueleto forma parte de la modernidad. Esto es una característica de la arquitectura del romanticismo, también en Europa. La revolución industrial hizo avanzar el campo de la ingeniería civil, pero en el campo estético, de algún modo, nos quedamos anclados en el pasado. Porque siempre estamos evocando periodos del pasado. Fundamentalmente en el academicismo francés encontramos la presencia del neoclasicismo, del barroco, de distintos periodos brillantes del pasado de la arquitectura francesa. ¿No es cierto? Bueno, comprendan que estamos haciendo una brevísima reseña del periodo afrancesado. Podríamos mostrar otros proyectos de Maillard, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Palacio de Justicia, nada más y nada menos que el Palacio de Justicia, los tribunales. Los tres principales proyectos de Maillard en Argentina, Palacio de Correos, Palacio de Justicia y el Palacio de la Educación, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, me gustaría en el próximo video, habida cuenta que tenemos pocos minutos para reseñar cada etapa de la arquitectura, referirme brevemente a una etapa tal vez menos reseñada, menos estudiada, que ustedes van a encontrar un poco menos en la bibliografía y en los videos de YouTube, que es la arquitectura industrial de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.